2.030.000 al día de hoy mientras hablo, 108, pero quizás ya van 110, porque eso va por cada... Presidente, ¿cuál genera preocupación que hay personas que aparecen en todos los padrones? En el nuestro no. En el nuestro ese ha sido auditado exhaustivamente, detalladamente, y en el nuestro no aparece nadie que no se haga la fuerza del pueblo. Ahora, eso significa que el nuestro es un padrón auténtico, que se corresponde con la realidad. Lo otro es un padrón inflado, y por eso aparece, hasta yo aparezco. ¿Cuál es el inflado? Nosotros, los que no son de la fuerza del pueblo, que aparecen con números exagerados y donde figuran miembros de nuestro partido. Presidente, ¿cómo va a decir que quizás a estos padrones inflados se debe que de acuerdo a la sumatoria de votantes que dice cada partido que tiene, o de inscritos, eso supera la cantidad del padrón de la Junta Central Electoral? Bueno, en el caso nuestro se puede verificar uno por uno, y se corresponde con la verdad. Presidente, ¿cómo va a decir que el proceso interno de su organización, el proceso interno... Vamos por partes, todos tendrán una oportunidad. ¿El proceso interno de su partido, cómo marcha para la gestión de los municipales? Marcha muy bien. Nosotros hemos escogido varias modalidades, fundamentalmente por encuestas, y en algunos casos por delegación. Es decir, se hará una consulta a lo interno del partido, pero predomina el método de encuestas. Y ya como ustedes saben, para el mes de octubre todo eso tiene que estar resuelto, porque es el plazo para inicio formal de la campaña electoral. Presidente, ¿quiere decir entonces que la Fuerza del Pueblo tiene el triunfo garantizado en el 2024? Yo diría que lo tenemos garantizado, pero tenemos que trabajar como si estuviéramos en el décimo lugar, para nunca bajar la guardia, trabajar intensamente, y poder garantizarle al pueblo dominicano el triunfo a través de la Fuerza del Pueblo. ¿Y las alianzas? ¿Cómo van, presidente, las alianzas? ¿Habrá un triunfo 2 millones frente a los 3 millones que dice tener el P.R.? ¿Habrá un triunfo? Repite. ¿Habrá un triunfo 2 millones frente a los 3 millones que dice tener el P.R.? Vamos a ver. Hay 8 millones de electores, de acuerdo con la Junta Central Electoral. Sabemos que la tradición es que en las elecciones presidenciales vota el 70%. El 70% de 8 millones nos viene dando unos 5.8 millones de electores. Vamos a redondear con 6. Se gana con el 50% de 6. Son 3 millones. Si nosotros tenemos 2 millones de afiliados, que están organizados en direcciones de bases, direcciones intermedias, direcciones municipales, provinciales, etc. Tenemos dominio territorial. Le estamos entregando un carnet de identificación a cada miembro, lo que nos permite una auditoría visual de quién es quién en la Fuerza del Pueblo. Si nosotros le pedimos solamente que busquen un votante a esos 2 millones de afiliados, serían 4 millones. Como sabemos que la huida no es tan automática ni se responde al 100%, digamos que la mitad, el 50%. Si el 50% responde al llamado de llevar un solo votante, serían 3 millones. Y con 3 millones se gana en primera vuelta. De manera que el cálculo está hecho. Ahora de lo que se trata es del esfuerzo hasta el último momento de movilizar a nuestros electores que vayan a las urnas a tiempo y la protección del voto en las mesas electorales. De eso, por eso es que decimos, no es un cálculo alegre, es un cálculo matemático que estamos haciendo. Y las matemáticas no se equivocan. Ya es un axioma en la política dominicana. Presidente, presidente. ¿Qué es la expectativa el sábado, presidente, del oficialismo? ¿Un fracaso? Bueno, es normal que lo digan. Pero yo creo que no se ha hecho en esa plaza de la bandera un acto de la dimensión y la magnitud que hizo la Fuerza del Pueblo. Pero yo desafío a alguien que diga si ha habido algún acto en esa plaza mayor que la que hizo el sábado de la Fuerza del Pueblo. El problema que tenemos ahora es que ese día cumplía el año Omar Liviano. Y entonces Omar ha entendido que era la celebración de su cumpleaños que se estaba haciendo y no los 2 millones de la Fuerza del Pueblo. Las dos cosas, Omar. Presidente, cuando ustedes solicitan a la Junta que se practiquen dos auditorías, ¿es porque usted entiende que hay elementos que pudieran entorpecer el próximo proceso electoral? No, es que es de rigor. Desde hace 8 años no se realiza una auditoría al padrón. Hace 8 años. Entonces creo que es tiempo suficiente para que se haga de nuevo. Con respecto al programa de software, todos los programas de software son sometidos a auditorías. No se hizo en el 2019 y ya vimos después los problemas. Hacerlo con tiempo lo estamos solicitando. No a posteriori, sino antes. Eso no cuesta nada. Hay entidades que son especialistas en eso. IFES es una entidad que se especializa en hacer auditorías de programas de software. Y el costo de eso, nada. Es ridículo. Por tanto, creo que no se pierde nada con cumplir con este pedimento que hace la Fuerza del Pueblo. Presidente, el presidente de Luisa Binader hizo una propuesta a los partidos de oposición de que si pueden ir todos a la mesa del diálogo para tener una sola postura en cuanto a la crisis haitiana. ¿Está usted dispuesto a ir a una mesa de diálogo con el presidente? No hace falta. Todos aquí estamos unidos en el sentido de que República Dominicana tiene razón en lo que concierne a la construcción del canal por parte de Haití. No hay discusión. Ahora, el tema viene en cómo lograr el objetivo de que se suspenda la construcción del canal. Ahí tenemos una diferencia. Nosotros creemos primero en la diplomacia. El presidente ha hecho un despliegue en el pueblo. ¿Por qué creemos que la diplomacia? Yo pienso que el gobierno, a través de la Cancillería, y lo sabe muy bien el Canciller de la República, porque fue representante de la República Dominicana ante la OEA, y solicita una convocatoria de cancilleres. Y la OEA convocaría una reunión de cancilleres de América Latina y del Caribe para tratar el tema del TANEL. Y estoy seguro que con la evidencia, la prueba de los tratados suscritos en 1929, 1936, las normas del derecho internacional público y americano, no hay de otra que no sea mediante resolución, reconocer el derecho de la República Dominicana. Ese sería un espaldaraje internacional extraordinario. Yo pienso que en todo conflicto, el primer punto de partida es la diplomacia. Cualquier conflicto internacional, el punto de partida es la diplomacia. Ahora, República Dominicana ha sido reconocida como capital de la paz de América Latina y del Caribe. Aquí se hizo en República Dominicana. La última opción en la resolución de cualquier diferente internacional es el uso de la fuerza. Yo pienso que se hizo al revés. Se ha pretendido un despliegue militar que no va a lograr la suspensión de la construcción del TANEL. Eso no lo logra. Por tanto, el objetivo estratégico va en dirección contraria. Estamos unificados en el sentido de que República Dominicana tiene razón en exigir respeto a su soberanía a su integridad territorial. En eso estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en cuanto al método a seguir para lograr que se cumpla la suspensión de la construcción del TANEL. Primero, hay que convocar, obtener el respaldo de la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional que ejerza la presión sobre Haití para que suspenda porque no tiene la razón. Entonces, usted va escalando. Cierra de fronteras, bueno, es una opción ulterior, no la primera. Hoy día los comerciantes, los productores del Cibao están reclamando que están perdiendo 156 millones de pesos todos los días. ¿Verdad? Entonces, nosotros en la Fuerza del Pueblo entendemos que el mecanismo que se ha utilizado para tener éxito lo que se pide no es correcto y por lo tanto hay disentimos de lo que hace el Presidente de la República. Por lo demás, quisiéramos suponer que esa sobreexposición que hizo el Presidente no es con fines electorales. que no está utilizando un elemento tan importante para la vida nacional con fines de reelección. Hay que ejercer un liderazgo responsable, hay que luchar por la soberanía, por la independencia, por la integridad territorial, por armar el proceso electoral. Entonces, nosotros aspiramos, albergamos la esperanza de que ese despliegue no se hizo con fines electorales. Presidente, una pregunta histórica, Presidente. Hoy se conmemora el 60 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosco. ¿Esa práctica ya se ha disminuido? ¿Está totalmente acabada en la República Dominicana? La única forma legítima y la única forma legal es por la vía del exilio de su frágil universal y por guarda de la humanidad. Afortunadamente, así es. La República Dominicana hizo una transición democrática en el año de 1978 dando origen a una transición democrática en toda América Latina. Ahora estamos en un proceso de consolidación de nuestras instituciones democráticas. en las fuerzas del pueblo creemos que la prosperidad, el progreso de un pueblo radique en su estabilidad política democrática. Eso requiere el fortalecimiento de los partidos políticos. Eso requiere el fortalecimiento de instituciones como la Junta Central Electoral que deben actuar siempre democráticamente, conforme a la Constitución y conforme a las normas del país.